Hola Presidente, aquí, bueno, esta comunidad del barrio Unión de Petares, feliz por este pase con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, y desde temprano, como ya lo decía, tenemos ya un rato conversando, dándole continuidad a un trabajo que se viene haciendo con estos colectivos para que estos barrios de Petares, específicamente en este, en el que nos encontramos en este momento, que es el barrio Unión, sea un territorio de paz, y así, y para ello, la comunidad está trabajando, y para ello, un grupo de jóvenes y otros que se dicen no tan jóvenes, ellos se desarmaron, por un lado, pero se armaron por otro lado, como lo conversábamos, se armaron de valor, se armaron de amor, se armaron de vida, y sueltan las armas para darle paso al movimiento por la vida y por la paz, y para incorporarse con la comunidad en la convivencia, para ayudar, como ellos mismos lo decían en sus testimonios, ellos tuvieron tiempo pasado, tiempos difíciles, que se han venido ellos haciendo conciencia, y ellos, por su propia voluntad, pues deciden ser ahora el ejemplo para los jóvenes y los niños, para que no incurran en los errores en los que ellos incurrieron, y por los que tuvieron que pasar hasta prisión, pues ellos ahora se suman para darles a los jóvenes y señalarles cuál es el camino, que el camino es el de la convivencia, el de los valores, el del trabajo, el de la construcción de la patria, y eso hemos estado conversando, ellos, estos jóvenes, que ya se habían reunido incluso anteriormente con el mayor general Barriento, y venían presentando proyectos, se habían sentido excluidos, y ellos decían que no tuvieron oportunidad, pero que con el comandante Chávez les llegó la oportunidad, cuando el comandante Chávez hizo el llamado a los malandros, y les dijo que se convirtieran en los buenandros, cuando comenzó ese trabajo de inclusión, pues ellos empezaron a hacer conciencia, y comenzaron también a ver de que sí era posible, y como lo dicen ellos mismos, sí fue posible, y es posible, porque ellos son el ejemplo de que sí era posible. Han presentado proyectos para incorporarse a la formación, piden formación para después poder trabajar, producir, y también en sus proyectos, pues más de 25 proyectos que se están evaluando, ellos han solicitado la ubicación y consolidación de una sede y un complejo socioproductivo, para darle la oportunidad a los miembros de los grupos sociales, aquí hay una cantidad de colectivos, están organizados, este es un barrio en donde ellos están organizados, están consolidados, tienen sus estructuras para desarrollar el trabajo dentro de la comunidad, y solicitan que el apoyo del gobierno, como le hemos dicho, el gobierno le va a dar el apoyo, y por eso este pase con el presidente, y vamos a ver de las propuestas que están aquí, para que sea el presidente, el presidente Nicolás Maduro, el que le dé la aprobación a lo que ya están evaluándose y lo que ya ellos han presentado. Ellos piden la activación de un mercal comunal en el barrio Unión, en donde ellos mismos, la comunidad, lo trabajarían. Estos mismos grupos, que se han armado de valor, y se han desarmado de la cultura, de la violencia y de la muerte, pues ellos mismos estarían allí trabajando, y dándole un servicio a su comunidad. La formación y capacitación de los jóvenes, y a los colectivos del barrio, de Petare, en deporte, en cultura, el INSEE, hay un proyecto que ha venido evaluando, y que está trabajando el mayor general Barrientos, con el INSEE, para dar una serie de cursos de formación, en diferentes áreas, para estos jóvenes, para que se incorporen, una vez culminado estos cursos, directamente al trabajo productivo, y hay allí ya una cantidad de actividades, en las que ellos quisieran participar, para formarse. Ellos están en la construcción, en cursos de secretaría, de agricultura, de software, de textil, o sea, una cantidad de mecánica, de peluquería, de barbería, una cantidad de actividades, que les serían muy útiles, para ellos entrar a trabajar, pues directamente en la producción, ellos se están atendiendo, los casos de salud urgentes, que se han presentado, y bueno, solicitan ellos también, lo que tiene que ver con los hospitales, tener aquí, barrio, barrio adentro, una cantidad de actividades, que nosotros estamos ya recibiendo, algunos de los que ya estamos comentando, para que el presidente, dé ya su aprobación, y los otros proyectos, que seguirán evaluándose, pero aquí estamos, mira, en un conversatorio, la verdad que cada vez, que uno se reúne, con estos grupos, como no recordar al comandante Chávez, si hizo el milagro, cuando inició este trabajo, de incorporación, de los jóvenes al mundo, y a la vida, a la paz, y a la vida, cuando el comandante Chávez, se sumó otro beta, y cuando ahora su hijo, Nicolás Maduro, también se asume, otro beta, el cambio fue posible, el milagro se ha dado, y esta juventud, y este pueblo, mayoritariamente, hombres y mujeres, de paz y de vida, pues incorporados, para hacer realidad, que no solamente, este territorio, del barrio Unión, sea un territorio de paz, sino que Venezuela, sea un territorio de paz.